Este tema, este merengue yo lo grabé y lo escribí, yo tenía como 25 años y estaba enamorado de una chiquilla aquí en Zahoma de una muchachita aquí en Zahoma y yo escribí este merengue que se llama Mañana me voy, me voy pa' la loma, mañana me voy, me voy pa' la loma Ay, me voy a buscar, mi linda paloma, ay, me voy a buscar, mi linda paloma Este tema, dedicado para la gente de Zahoma, bien, es super Música 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 Mañana me voy, me voy para Roma Mañana me voy, me voy para Roma Ay, me voy a buscar, mi linda paloma Ay, me voy a buscar, mi linda paloma Ay, me voy a buscar Música ¿Dónde está la bulla, Zajama? Subí a la loma a mi medio pena, subí a la loma a mi medio pena Hay tantos hombres bobos y mujeres buenas Hay tantos hombres bobos y mujeres buenas Hay tantos hombres bobos Me lo dice Julio Me lo dice Julio Me lo dice Julio ¿Qué es lo que te pasa? Me lo dice Julio ¿Qué es lo que te pasa? Ay, te la recomiendo San José las mata Ay, te la recomiendo San José las mata Ay, San José las mata Te la recomiendo ¡Gracias! ¡Jaz! ¡Jaz! ¡Amería! Pícalo, pícalo Si te va a casar, si te va a casar, te la recomiendo Si te va a casar, te la recomiendo Hay una muchachita de la loma adentro Hay una muchachita de la loma adentro Hay de la loma adentro, te la recomiendo Americano Tanta muchachita que parecen flores Tanta muchachita que parecen flores Ay, pero todavía no sabe ni amores Ay, pero todavía no sabe ni amores Ay, no sabe ni amores, pero todavía Ay, pero todavía no sabe ni amores Guardiocani Vene Roma, Guardiocani Que tú eres un hombre de fiesta Y gallo también ¿Dónde está Isilus? Isilus Bebe, bebe Isilus 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 ¿Dónde está? Isilus Gracias.